Mami y papi, cuando yo dije que iba a ir internado, lo primero que fue se hicieron a llorar, pero ellos entendieron que fue para mi crecimiento y que tarde o temprano pues yo tenía que hacerlo. Gracias a Dios mis padres me apoyaron, así que comenzamos a hacer todos los trámites para la visa, para poder estudiar allá, comprar los pasajes, buscar hospedajes. Mi mamá pues al principio estaba media cohibida, pues ella fue aceptando la situación y entonces me dio las alas, como quien dice, y entonces me soltó y me dijo que de verdad que ha sido una de las mejores experiencias de ella también como madre y como hija, pues se siente súper orgullosa de lo que yo he logrado.